simulador de conducción con silla play y ahora falta con limpiar la piscita aquí vemos todo el corte láser con su herida estructural soldadura mic pintura electrostática como para colocar un bombillito si lo quieren colocar aquí hay otro y ya nos falta armar uno pero ya está prácticamente listo acá me ah 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 ah